Viejo enemigo Hande Erçel de Lofi Sinder sufre un brutal ataque de parte de un fan. La protagonista de la serie turca enfrenta nuevamente las críticas del internauta. Lofi Sinder está teniendo un éxito descomunal en la pantalla chica, pero sus protagonistas, como cualquier celebridad, siempre son criticados por algún internauta. Pues, las redes sociales se convirtieron en la forma más directa para que los famosos puedan contactarse con sus fanáticos. Sin embargo, no son solo los seguidores de Lofi Sinder los que comentan en las fotos, ya que siempre hay alguien que envía malas energías a estos personajes. Esta vez, le volvió a tocar a Hande Erçel quien ya ha sufrido los comentarios fuera de lugar de los influencers. No es la primera vez que el instagramer Lutfua L.P. Killings critica a Hande Erçel por su físico. Ya lo había hecho cuando la comparó con un pambaz lama, típico de Turquía, pero la comparación se debe a que es redondo y plano, como la supuesta cara hinchada tras una bichectomía que, según el influencer, se hizo la actriz de Lofi Sinder. La bichectomía es una cirugía estética en la que se extraen glándulas llamadas bolas de bichat que se ubican en las mejillas, debajo de los pómulos. Esta acusación fue hecha en 2019 y la intérprete de Eda Lofi Sinder no se quedó con los brazos cruzados. Hace dos años, Eda Lofi Sinder tomó acciones legales contra Lutfua L.P. Killings por burlarse de su apariencia física, por lo que Erçel exigió que le pague 20.000 liras turcas alrededor de 2.000 euros a modo de compensación. Sin embargo, esto le pareció mucho al juez, por lo que rebajó la multa a 1.000 liras turcas, 100 euros. El segundo juzgado civil de primera instancia de Estambul aseguró que estas declaraciones de ALP constituyen un insulto, por lo que el joven aseguró que era a modo de humor. El pan vazlama es un pan popular, es decir, una bendición. El uso de esa expresión nunca tuvo el propósito de insultar a la señora Hande. La comparación se hizo de una manera humorística, dada que la belleza del rostro de Hande Erçel es conocida por todos. Ahora, Lutfua L.P. Killings volvió a criticar a la protagonista de la exitosa serie turca sin importarle lo que pueda suceder, pues en el juicio que enfrentó, el juez ordenó el cierre temporal de la cuenta del influencer. Se verán los rostros en un juzgado tras esta nueva confrontación. Gracias a mí te has hecho una bichectomía. Me debes tu trabajo. Gracias a mí te has hecho una bichectomía.